¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? Mi nombre es Jorge y bienvenidos a un nuevo video Perdón por mi garganta, está medio jodida, no sé por qué estaba jodida mi garganta Pero escucharon, hay varios gallos bastante importantes Estamos de nuevo en Surviland, ya tenía como bastante tiempo que no traía Surviland normal O sea, saben que tengo Surviland y aparte Surviland Pero ya, Surviland como es en tal, hace mucho que no, que no lo traía al canal Pero bueno chicos, es día de hoy, estamos aquí para hacerles un top Bienvenido a Doctops No es cierto, estamos para hacer un top sapinch aquí en Surviland De las casas más pinches horribles, feas, asquerosas Creadas por el ser humano, así como chingados, no Estamos aquí para hacer el top de las 5 peores casas No sé cuántas casas allá, pero yo creo que con 5 sí nos da para el top Pero bueno, empezaremos con una bastante sencilla Una que está aquí en el spawn y es esta La casa del pinche skyblock Una skyblock en pinche Vamos a matar los pinches esqueletos porque si no Cuando quieras subir, a la verga, cuando quieras subir al pinche, a la pinche casa No me van a dejar, no me van a dejar de dejar Así que vamos a acabar con ellos primero Vaya lag Y luego subir a la casa para verla bien de cerca, ¿no? Sí, como chingados, ¿no? Me van a matar a este pinche esqueleto Vamos, tenemos que comer A ver, a ver, ale, 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 ale Mira, mira, mira como los esquivo Mira, papu, mira, papu Mira como reportado A la verga voy a matar a este pendejo Tengo que regenerar primero Luego, que ya regenerando Recuerden que en la 1.10 pues es mucho más fácil regenerar vida Es como si, tener la barra de comida llena es como tener una puta poción de regeneración a tope Este güey es una Y aparte de que los esqueletos bajan muchísimo más En la 1.10 No solo los esqueletos, sino en pvp Bueno, si le puede llamar pvp a esto Se le puede bajar mucho más vida las flechas, los arcos Así que vamos a subir a la casa de skyblock Para verla más detalladamente Si como chingados, ¿no? Eh, eh, eh Este es el top 5 de las casas más feas De este episodio de Surviland A ver, viene un zombie Vamos a ponerle un bloque más Para que no pueda subir Y ahora sí Vean, este es el top Este es el número 5 De las casas más horribles De todo Surviland Vean el pinche zombie subido A la verga yo quiero subir Déjenme subir Y no puede subir como chingados No A ver, vamos a Vamos a matarlo Vamos a matarlo de una manera más fácil Yo quería tirarlo A la verga A la verga se me la dio ¿Qué es esta vaina loca? No, no se la dio Simplemente Ah, no, sí se la dio De seguro ya estoy muerto Güey Güey, qué pedo Güey Vale Ah, ahí está Gracias Bien, bajemos a la siguiente casa Recuerden que es el top 5 Y como chingados puede crecer hierba En algo que no existe Pero bueno, no importa Vamos a la Puto lag ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tal tanto lag Surviland? ¿Por qué tanto tendremos? Nunca tengo una flecha de pingaucera Acá está Número 1 no está acabada O más bien está explotido Cuando te estés bañando Es diferente bañarte solo Y bañarte conductivo Son cosas completamente diferentes Por si se lo preguntaban ¿Por qué? ¿Por qué te gustaría que te vieran así? Y aparte hay un puto cartel que dice Daga no ha sido Fue no Ok, pues güey ¿Quién quiere una onda? Pinche oveja A ver, vamos a ponerlos en situación A ver, ovejita La oveja está Ahí, ok, perfecto Ahí va la oveja Justamente donde yo quería Estás aquí Cocheando con tu pinche tío A ver, ¿dónde está la oveja? La oveja A la oveja se regresó A puta madre Bueno, pongamos al señor A señor planta aquí Y pongamos De referencia No sé Una papa Está el señor papa ahí Estás aquí Cocheando tú Con tu tío Ahí Dándole duro Y de repente el señor papa Se te queda viendo Y te quedas De qué pedo señor papa Vayas a la verga Y te quedas No, yo no quiero ir más a la verga No, vayas a la verga Pinche señor papa Y güey O sea, sería incomodísimo Tener una puta casa De puro cristal Y aparte que está Horrible Sea lo más horrible Del puto mundo Pero bueno Este es el cual El top número 4 De cada más Horribles Innecesarias En todo Surbilan 3 Como no Como chingados Vamos a la siguiente Perdón, estoy enfermo chicos Pero bueno Vamos a la siguiente casa Al top número 3 Estamos al podio A esta horrible casa Pero la jodos Está solo destruida Sí, pero güey No la deconstruimos Está culerísima Cabrón Pero culerísima Culerísima Vean esta mierda Güey Esta era de las casas Más bonitas Y más grandes De todos Ahora es una puta mierda Vean todo esto Una putísima Putísima Asco Iu 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 Ay, ay no Ay, que asco Ay no Que asco Que asco Pero bueno Este es el top 3 Como ya mencioné De las casas Más horrible O sea Es exageradamente Grande Exageradamente Destruida Y exageradamente Asquerosa Es perfecta Para este top Mira, mira Que asco Mira nada más Mira, mira Es más Te la voy a robar Unas zanahorias ¿Por qué? Pues porque nadie las usa O sea Yo las Yo si las uso Yo si muero de hambre Todos los días Tengo que alimentar Una familia Así que bueno Yo me las quedo Ahí le dejé unas cuantas Para que Para que pueda Reimplantar luego Le voy a dejar Nada más unas Porque pues No le sirven de nada Es más Le voy a dejar Una Si se la pierden Y no es mi problema Pero bueno Vamos a Este es el top 3 Como dije Vamos al top Número 2 De las peores Pinches Casas Horribles Asquerosas De todo Pinche Surreal Vamos hacia ella Vamos acá Yo recuerdo Que es para Para este lado No estoy bien seguro Pero creo que es para acá Pa 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 A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a buscar La otra casa ¿Dónde era la otra casa? Creo que era para acá No estoy completamente seguro Como les digo Creo que era de este Porque hay un güey Abajo del spawn Bueno no importa El de Más bien ¿Dónde está la casa? La otra horrible casa No por acá Es bosque Por acá no era Entonces creo que era por acá Partido del punto Que es la casa pene Pero esa Esta no la queremos Porque a todos A quien no le gustan Los penes ¿Verdad? Entonces los penes No los tocaremos Los penes están Dentro de otra lista De casas Recuerda dejar tu like Si quieres más Top casas horribles Asquerosas Putrefactas De este pinche servidor Esta no es ¿Dónde está? ¿Dónde está la casa? Creo que era por acá Esta es la Esta es otra casa Tipo pene Pero tampoco la tocaremos Ya que está Está decente Está decente Está chida Está chida Luego iré A ver A ver A ver Acá está la casa lava Pero la casa lava No sé si meterla A este top Ya que si la meto Sería en el top Número 2 Pero no sé si meterla O no Me ponen bastante duda Ya que O sea Mira aparte que hay una trampa Se creen inteligentes Pero son Son tontos Son tontos Chicos Son tontos Pero bueno Esa es la casa lava Entonces no sé si meterla O no Uy Me dio miedo Pensé que se podría abrir Una trampa o algo Pero bueno Eh no Esta casa no sé si No 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 Ya seguro No la meto En el top De casas cagadas Horrible Ya que no tengo Ningún top 2 Y ahora si Vamos con el rey De la corona Ah Me preguntarán ¿Por qué no metes A tu casa en la villa? Porque la villa Está excluida Por ser la puta villa La villa Nadie la toca La villa es la puta villa La villa es la puta verga No puedes meterla Podrán elegir esta casa También como el top 2 Pero no Lo elegirán ustedes En los comentarios No puedo poner esta casa En la top 2 Pone esta casa En el top 2 Ok Y ustedes elegirán El top 2 En los comentarios Chicos Ustedes son los que Eligían eso Pero les dije Que el pende no entra Porque está en otro top Y ahora si Vamos a la peor casa La más horrible La más asquerosa Repugnante Eh Otro sinónimo Hay otro sinónimo De asquerosa No estoy seguro Pero bueno Vamos a subir por aquí Para hacerlo más poderoso El repugnante Asquerosa Estúpida Horrible Peligrosa En este top Nunca habíamos tocado En esta parte del top Nunca habíamos tocado La parte peligrosa Mira ahí vienen los Ay wey Ya tengo miedo Verga Wey 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 No mames Nunca habíamos tocado El término peligrosa En este top Pero en este caso Tengo que agregarlo Ya que es horriblemente Peligrosa Para todo aquel Que lo habite De hecho no sé Si sigue existiendo Ahorita mismo Por lo peligrosa que es Pero bueno Dajor Dajor Dejate de pendejada Si me muero Ok Yo voy Yo voy Yo voy Pequeño Bigly Ay como extraño Pequeño Bigly Vamos a ver Vamos a ver Si luego regresa Bigly al canal Está en el nether Pero Dajor Es como una casa de nether Así es En el nether Por eso es tan peligrosa Aparte de eso El material de lo que está hecho Es lo que lo hace La zona más que nada Así que primero Tenemos que acabar Con estos zombies Ya que si no Nos van a dejar Meternos al nether Ir a nuestra preciosa casa Y Dajor 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 ¿Quién vive en esa casa? Ya pronto lo descubrirán Chicos Puta Ay pucha No La mierda La mierda La mierda La mierda Puedo ir rápido 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 La casa más horrible De todo Surbilan Ven aquí Entramos Ah pero es el spawn Del nether Si así es Hola pequeño señor burro ¿Quieres Quiere hacer comida Que agarra? Hájale ahí Se hace comidita Usted también quiere comidita Así recién cocinadita Ahí está Hágase comidita Recién cocinadita Ricolino Ah que Ah no No muere el burro Ah la verga Bueno No muere el burro Dirás Esa es la plataforma La casa No amigos Esa no es la plataforma La casa La casa está Tienes que cruzar Un mar de enemigos Que es por aquí Tanto pinche pollo Tanto O sea es peligrosísimo esto Un golpe en falso Y te vas a lamber Tanto un pinche gnomo Un pinche gnomo Un pinche gnomo A la verga Bueno tenemos que ir por aquí Primero para ir a la casa En donde vean que empieza El 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 mapa de Digo El puente de De Esta pendejada negra Es donde empieza La Es donde empieza Y dice Ah si acá es la casa Acá Y empezamos Y acá está la casa La casa De hierba En el pinche gnether La casa de hierba En el pinche gnether Como es eso posible Wey Esto es horrible Que chingados Es esta mierda Se le faltó aquí poquito Y quien vive aquí Dejos Pues lamentablemente Yo vivo aquí No me quedé en el mundo real Así que me tuve que venir al nether Y pues hice mi casa De hierbita De hecho tuve varios problemas Al crearla Ya que no pude grabar eso Pero me estaba atacando Un puto Un puto Gast Aquí Justamente aquí hay un puto Gast No se como No se donde chingados Se fue Pero aquí hay un puto Gast que me estaba chingando En mi casa De hecho mi casa La original No iba a ser justamente ahí Porque chingados Ay puta madre No mames No mames Me voy a morir No necesito comer Necesito comer Y recuperarme la vida No mames No mames No me digas eso No me digas eso Hijoputa Ahí está Mi casa originalmente Ibas De hecho todas estas explosiones Son delgadas De hecho aquí va a ser Mi casa originalmente Donde está toda esta explosión Aquí va a ser mi casa Y va a ser así como De 1, 2, 3 1, 2, 3 Y va Ahí va a ser aquí Mi casita Pero pues La destruyó El pinche gast Este iba a ser mi casita Bueno aquí Aquí iba a ser mi casita Pero pues la destruyeron Y pues valió Aquí Aquí iba a ser mi casa Aquí Pero no Tuve que hacerla ya Porque por Por temas de seguridad Y la verga Pero aquí fue Aquí va a ser mi casa Pero bueno chicos Espero les haya gustado Este pinche top De casas más horribles Asquerosas Repugnantes Y peligrosas De todo Minecraft Survival Así que chicos Espero les haya gustado Bastante este video Y bueno por ahí Con tu like Si quieres más tops Vamos a poder llegar A 2000 likes Para más tops En Minecraft Más tops Casas culeras En Minecraft Más tops De más Lo que quieran Aquí en Subban Así que chicos Los voy a dejar Por los comentarios Y bueno chicos Ya dije Muchos chicos Pero bueno Yo soy Ahorst Y nos vemos en el próximo video Adiós Ahorst Ahorst Y nos vemos en el próximo video